Hace ya un año se quebró el único puente que le permitía a los habitantes del Tarra en el norte de Santander sacar sus productos y traer el mercado a sus casas. Según los residentes, con los dineros que el gobierno nacional entregó para las obras urgentes de la ola invernal, se debió haber reconstruido, pero esto no ha pasado. ¿Qué tal esto? En el último año, en el Tarra, un municipio de la región del Catatumbo, norte de Santander, una ronda infantil se coló en las esquinas, las tiendas, los buses y logró cautivar a chicos y grandes. Tanto así que muchos niños creen que la canción es oriunda del Tarra. El puente está quebrado, ¿por qué lo curaremos? Con cáscaras de huevo, burritos al potrero. Lo han intentado todo, cáscara de huevo, burritos al potrero, pero aún así nada ha podido llamar la atención del gobierno para que les ayuden a curar este puente, que se quebró tras una avalancha sucedida en la pasada ola invernal. Este puente es el único enlace que comunica a toda la población del Tarra con el oriente del país. Como ustedes pueden notar, el transporte de pasajeros, de niños, de comerciantes, de campesinos, que en estos momentos pasan por este puente que fue afectado por la emergencia invernal que ha sufrido nuestro país y más nuestro municipio del Tarra desde el pasado 24 de abril del año 2011. Cada día es peor porque la gente pasa carga y se hunde más. Y desde entonces, para ir a la escuela, para trabajar o sencillamente para desplazarse, tienen que atravesarlo obligatoriamente. La única vida, la otra por bocaña, pero la verdad está peor. Dígame, no vea cómo está. Está que se va. Las estructuras del puente quedaron en muy malas condiciones, colocando en riesgo la situación y la integridad física de las personas que diariamente tienen que pasar por este lugar. El pasado 27 de febrero, un artefacto explosivo dejado en las cercanías del parque principal del Tarra dejó seis heridos, que contaron con tan mala suerte que no pudieron ser evacuados, precisamente por las condiciones del puente. Tenemos un puente que tiene casi un año de estar colapsado y no tenemos acceso entonces hacia la ciudad de Cúcuta por la vía de Tibú. Por esos días, también, muchos habitantes agradecieron que la situación de los heridos no se agravara porque, además de que no hay cómo evacuar heridos, tampoco hay ambulancias. Tarra con más de 15 mil habitantes no cuenta ni siquiera con una ambulancia. Los habitantes del Tarra solo piden una cosa. Nos solucionan el problema de la vía que hay porque nos tienen olvidados, totalmente. Todos, incluyendo la autoridad local, se preguntan por qué las famosas ayudas humanitarias para mitigar perjuicios como estos, causados por la ola invernal, no llegaron al Tarra. Y si llegaron, los habitantes no saben qué hicieron con esos dineros. Pues si la plata se perdió, que pase el rey, y en este caso el alcalde, que ha de pasar y alguno de sus hijos se ha de quedar en la investigación de la fiscalía, por supuesto.